¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, es jueves y Epic Games nos regala este 911 Operador. Lo tenéis hasta el 21 de septiembre. Enfréntate al desafío de ser un operador de emergencias, tomando decisiones rápidas y precisas para salvar vidas en situaciones críticas. En 911 Operador estarás al mando de la respuesta a emergencias, dirigiendo unidades de policía, bomberos y ambulancias en escenarios realistas de ciudades de todo el mundo. Cada decisión cuenta y el tiempo es crucial para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Así que nada, ahí lo tenéis. No perdáis esta oportunidad de gestionar emergencias con 911 Operador en la Epic Games Store hasta el 21 de septiembre. Vamos, salva vidas y mantén la calma bajo presión. Sed felices y no olvidéis aullar a la luna. Chao, chao, nos vemos. Necesitamos más gente. Requestir medical transport. Preciso. 911, ¿qué es tu emergencias? ¿Qué es tu emergencias? ¿Qué es tu emergencias? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!